Música Era el prototipo de un proyecto que cambiaría el carnaval Un androide con chispas, una máquina de cantar Piensa que conmigo los autores, su caché pueden mirar Porque puedo cantar, de seguridad social Y venga un doblete, y venga un triplete Y llora el paquete, y otras noches no fumo, no bebo, ni me gustan los tetes Pero la crisis y los recortes de los proyectos sin subvención Mis creadores fueron al paro y ahora se atarra fui Dios Ay corazón, y ahora busco para mí un corazón Para poderte sentir corazón, y cantarte con pasión corazón Ay corazón, me recompuse de piezas y de retales de xiaba Tengo el aceite caliente, y la lengua de hoja lata Programado para cantar, y resetearme cada febrero No me duelen las puñalas, porque la tripa tengo de acero Y aunque duro como el metal, contigo no hablando y con tu te quiero Yo me derrito, se entraña mía Y aunque duro como el metal, sin tu cariño pierdo algún día Yo de trenita me moriría Porque te llevo y te llevaré En la soldadura y los remacias de mi piel Y si en este tiempo algún día te dejamos ver Que me tiren al dejo hacer Y me vean las yatarras mil pedazos otra vez Ay corazón, y ahora ya tengo por fin corazón Para poderte sentir corazón Y cantarte con pasión corazón Que siempre vivo es porque tú me has encendido Y me hace perder hasta para el desventío Tantos pretendientes son los que rondan tu puerta Y ahora más que nunca hay que apretarse bien la tuerca Yo voy puliendo y enrazando mis canciones Para cantarle a la reina de corazones Porque te llevo y te llevaré En la soldadura y los remacias de mi piel En la soldadura y los remacias Los remacias de mi piel